No queda casi nada de las tradiciones germánicas, sólo el lenguaje de los germanos llegó hasta nosotros. Estos signos grabados en las piedras se llaman runas y descendiendo lentamente en el tiempo y en el espacio llegaron hasta Malta. Desde Islandia alcanzaron el norte de Italia pasando por las islas alemanas, Orcadas y Fargos. En el siglo XIX y a principios del XX, Wirth, von Lanz y von Liebenfeldy comenzaron de nuevo a estudiar las runas. Para los nazis la isla de Eligoland, cerca de Hamburgo, representó la Thule. En 1949 los ingleses intentaron destruirla con miles de toneladas de dinamita, pero ¿por qué? Todavía hoy es un misterio. Señor Hadenbeck, usted quiso demostrar cómo en un momento determinado hubo una diferenciación con respecto a estos rituales y a las runas, entre la visión patriarcal, digamos, de Himmler y la teoría al contrario más telúrica, más materna de Wirth. ¿Cree usted que mientras se produjo el distanciamiento y después la separación, Himmler y los que quedaron en las SS en Enerve usaban las runas de culto y de meditación de un modo diferente a lo que pensaba Wirth? Las runas son el talismán más sencillo y también el más efectivo. Los signos de las runas llegaron hasta nosotros desde un pasado muy lejano. Las inscripciones más antiguas son de hace casi 10.000 años. Es una escritura de signos puramente rectilíneos que los habitantes más antiguos de nuestra tierra utilizaban en el pasado y cuyas formas se siguen utilizando en la construcción de casas, como por ejemplo en los Países Bajos Meridionales y en Alemania. Las runas fueron siempre consideradas como pensamientos de los dioses, capaces por ello de encerrar en sí mismas potentes fuerzas. Los principios descritos en las publicaciones de la Thule y de las SS con su sección teórica a NERVE tenían su aplicación material en la discutida Lebensborn de Sivers. Todos ellos presupusieron siempre una conexión más o menos consciente entre la práctica rúnica de magia, de meditación y los ejercicios y las prácticas de excitación sexual. En clave tántrica, partiendo del amor físico, se llegaba al psíquico y al trascendental. De esta manera se explican estas imágenes, estos juegos y estos rituales de exaltación de la naturaleza en todos sus aspectos. Partiendo de algunos textos de los años 30, utilizamos a unas modelos para recrear la meditación sobre las runas con las posiciones físicas y los mantras. Los mantras son las palabras sagradas del flujo de las energías de la naturaleza en cada uno de nosotros. Leamos las runas una por una. Is, el hielo. Eol, el arrebato, la protección, el cisne. Sigil, o sovilo, el sol. Tíbaz, o Tir, el dios Tir, la gloria. Beorg Bergano, la divinidad madre, la diosa madre. Yer, quiere decir año, estación. Eo, eivaz, elif, o sea, el eje del mundo. Eo, eivaz, el caballo. Eo, eivaz, el caballo. Eo, eivaz, el caballo. Man, el hombre, el ser humano. Eo, eivaz, el agua, el mar. Eo, eivaz, el agua, el mar. Eo, eivaz, el agua, el mar. ING, el dios ING. DAIC ODAG, el día. ODAL u OTALA, la herencia ancestral. FEO, la propiedad y el dinero. UR, el arquetipo, la energía vital, la fuerza. THORN, la acción, la fuerza. OS, el dios ancestral de la muerte. RAD o RAIDO, la cabalgada, el viaje. CHEN, la energía, la antorcha, el deseo sexual. JIFU, la energía sexual, el matrimonio, la magia sexual. VIN, la felicidad, la fraternidad, el bienestar, la unión. AGUEL, el huevo, el nacimiento, el inicio del mundo. NID, el destino, la conciencia de la realización del destino. La persona que por primera vez se encuentra delante de los signos rúnicos puede imaginarse la runa como un canal abierto en el interior de su ser, del cual pueden brotar fuerzas cósmicas. Por medio de la contemplación de la escritura rúnica y la transposición de su fonética en los mantras, que son instrumentos de pensamiento, se abrirán las barreras del alma. La participación de la conciencia...